Yo lo soñé y el corazón me habló de amor Con emoción Si vives la magia De hadas que hacen bien Verás que el futuro Sonríe también Creo en angelitos Que me cuentan siempre de caer Creo en angelitos Que la vida linda me hace me ver Llegaré Yo lo soñé Yo lo soñé No fue ilusión Y me ayudó Y aflicción Y la fantasía A la oscuridad La transformo en día En una verdad Creo en angelitos Que me cuidan siempre de caer Creo en angelitos Creo en angelitos Que la vida linda Que la vida linda me hace me ver Y yo lo soñé Y yo lo soñé Y yo lo soñé Y el corazón Y el corazón Y el corazón Y habló de amor Con emoción Si vives la magia que harás que hacen bien, verás que el futuro sonríe también. Creo en los delitos que me cuidan siempre dejaré, creo en los delitos que la vida linda me hacen ver. Y llegaré, yo lo soñé, y llegaré, yo lo soñé. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.